Hoy vamos a preparar trufas de chocolate Y para ello vamos a necesitar 125 gramos de chocolate para fundir 15 gramos de azúcar 90 gramos de mantequilla 1 yema de huevo 15 mililitros de agua Y cacao en polvo Y ya tenemos listo el azúcar, la mantequilla, el chocolate, el huevo y el agua Vamos a empezar separando la clara de la yema Y la vamos a reservar Ahora al baño María vamos a calentar el agua Junto con la mantequilla, el azúcar y el chocolate Y lo vamos a dejar que se funda todo Una vez esté fundido, vamos a retirarlo del fuego Y vamos a añadirle la yema de huevo Y vamos a remover bien Una vez lo tengamos bien mezclado Lo vamos a dejar reposar a temperatura ambiente durante 6 u 8 horas Y antes de manipularlo le daremos un toque de nevera Transcurrido este tiempo, con ayuda de dos cucharas vamos a darle forma Si veis que se os pega en las manos, porque esta masa puede quedar un poco pegajosa Os podéis untar las manos con azúcar glass para darles forma Aunque también os recomiendo que las metáis de vez en cuando en la nevera Una vez las tengamos, vamos a decorarlas Yo he elegido cacao en polvo para ello Pero vosotros podéis elegir lo que más os guste Y ya tenemos listas nuestras riquísimas trufas de chocolate Espero que os hayan gustado Os espero también en www.lolitalapastelera.com Ah, y también me podéis seguir en Facebook y en Twitter ¡Chao!